Aquí estoy con cinco años aprendiendo a nadar. Aquí fue la primera vez que toqué la nieve. Tendría unos siete años. Aquí lanzando un triple con ocho. O eran nueve. Me llamo Daniel Sticks y nací para practicar deporte. Lo que más me gusta es superarme, descubrir cosas nuevas con mis amigos. La gente siempre se sorprende al verme. Me preguntan que cómo lo hago. Yo les digo que solo pienso en disfrutar. Un día nos dijo que quería aprender a volar. Pensábamos que estaba loco, pero una vez más nos dio una lección. La única forma de descubrir tus límites es ir siempre un poco más allá. No pienso en mis límites, pienso en disfrutar. Colacao, energía para disfrutar.